Estimados miembros de la comunidad educativa, sean todos ustedes bienvenidos al primer webinar sobre el sistema de admisión escolar. Soy Francisca Vázquez, Coordinadora Nacional de Reconocimiento y Admisión Escolar y me acompaña Luis Espinoza, Coordinador de Contenido y Operación Territorial y les agradecemos profundamente su participación en esta serie de encuentros informativos sobre esta importante política pública. Esta iniciativa consiste en una serie de cuatro jornadas de aprendizaje sobre diversos puntos importantes de la implementación del sistema de admisión escolar. En la presente jornada y de manera introductoria se presentarán los distintos hitos y etapas asociadas al sistema de admisión escolar, así como las diferentes iniciativas y procesos que deben realizar para lograr una correcta implementación. El segundo webinar está titulado ¿Cómo hacer un buen reporte de cupos? En esta jornada entregaremos recomendaciones generales para que cada establecimiento pueda realizar un correcto reporte de cupos e información en la plataforma CIGE. Esperamos reforzar contenido clave para incorporar características asociadas por las familias, como lo son tener claras y atractivas fotografías en la vitrina de cada institución. El tercer encuentro informativo presentaremos el proceso de alertas relacionadas con el reporte de cupos e información gestionados por el Ministerio de Educación. Este proceso tiene el objetivo de trabajar en conjunto con cada establecimiento para así poder mejorar o solucionar problemas a tiempo. También daremos a conocer las posibles actividades de difusión que podrán realizar los establecimientos antes y durante la postulación. Finalmente, en nuestra última transmisión hablaremos sobre la importancia de generar estrategias para lograr que todos los estudiantes que no tienen continuidad de estudios en su establecimiento de origen puedan mantenerse dentro del sistema educativo. Además, entregaremos recomendaciones generales sobre la postulación de apoderados. También hablaremos sobre los mitos que rodean al sistema de admisión escolar, mitos que debemos derribar para lograr que los apoderados realicen una postulación correcta e informada. Pero antes de todo, ¿qué es el sistema de admisión escolar? Para entregar un contexto debemos retroceder hasta mayo del año 2015, donde se promulga la Ley de Inclusión Escolar número 20.845, la que involucró la transformación del sistema educativo chileno. Esta norma está compuesta por tres pilares. Primero, fin al lucro. La ley garantiza que los recursos económicos sean destinados exclusivamente a fines educativos. Segundo, fin al copago. Esto quiere decir que a medida que incrementan los recursos de la subvención escolar por parte del Estado, irán disminuyendo los aportes que realizan las familias al establecimiento. Y en tercer lugar y último, el pilar de la regularización a la selección escolar. En este punto es donde se generó el sistema de admisión escolar que consiste en una plataforma única y centralizada de admisión para los estudiantes de todo el territorio nacional. En él estará condensada la información de la totalidad de los establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. Resulta fundamental señalar que el sistema de admisión único y centralizado existe en varios lugares del mundo y con exitosas implementaciones. Ciudades como Nueva York o Boston tienen sistemas similares al nuestro. Un punto importante que debemos mencionar es que Chile es el pionero en Latinoamérica, ya que países como Perú, Ecuador y Brasil comenzaron a implementar programas pilotos sobre sistemas de admisión centralizado recién desde el año 2021. El sistema de admisión escolar tuvo una implementación gradual en las regiones del país desde el año 2016 hasta su completa implementación en el periodo de postulación para el año 2020. También debemos recordar que tiene progresividad, ya que primero ingresaban sólo los cinco niveles educativos, es decir, prekínder, kinder, primero básico, séptimo básico y primero medio. Y luego, en el año siguiente, ingresaba la totalidad de los niveles educativos. Es verdaderamente relevante señalar que el sistema de admisión escolar es una política pública de enormes proporciones y de un gran impacto nacional. Tan sólo en el año 2022 participaron cerca de 8.000 establecimientos educacionales de todo el país que reciben aportes del Estado y más de 570.000 postulaciones se registraron en los dos periodos de postulación. ¿Qué impacto concreto genera en cada familia tener un sistema centralizado de admisión? Un sistema descentralizado de admisión, como el que existe en Chile, generaba que cada establecimiento tuviera su propia forma de admitir a sus nuevos estudiantes, con una amplia autonomía para decidir criterios de asignación de cupos, fecha de postulación y entrega de resultados. Particularmente, cada familia debía realizar su postulación en cada uno de los procesos, con los costos de tiempo y traslado que ello involucraba. En contraste, el sistema centralizado de admisión ofrece importantes ventajas frente a sus contrapartes descentralizadas. En primer lugar, en un solo proceso de postulación, cada familia puede postular a todos los establecimientos que desee, sin trabas ni elementos discriminadores, disminuyendo las probabilidades de no participar por problemáticas administrativas. También, tener un sistema único nos permite mantener informada a la comunidad educativa, ya que todo está contenido en una única plataforma. En ella podrán encontrar la totalidad de establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. En segundo lugar, el implementar criterios únicos, claros y objetivos de admisión lo convierte en un proceso transparente en la entrega de vacantes para cada familia. En tercer lugar, y al ser un sistema centralizado, permite obtener información general del sistema educativo, entregando datos muy valiosos para la generación de implementación de políticas públicas. En este sentido, que hemos implementado iniciativas para mejorar el reporte de cupos de cada establecimiento y así, por ejemplo, evitar que las familias observen información errónea en la vitrina de postulación. Finalmente, al tener de manera centralizada la información de postulación de cada estudiante, es posible implementar acciones para grupos especialmente vulnerables. Por ejemplo, durante el periodo de pre-campaña y postulación, se envía mensajería a cada apoderado que no tenga continuidad de estudios en su establecimiento de origen, con el fin de que esta familia pueda postular a tiempo, obtener una matrícula y así no generar trayectorias educativas inconclusas. Comencemos con el periodo principal de postulación. Este se desarrollará desde el 4 de agosto hasta el viernes 1 de septiembre. Para quienes hayan postulado, los resultados del periodo principal, momento en que los apoderados deben revisar el resultado y aceptar, aceptar con lista de espera o rechazar, será del día 19 al 25 de octubre. Los apoderados que hayan aceptado en conjunto con la lista de espera, deberán revisar el resultado final los días 6 y 7 de noviembre. Para todos los que hayan rechazado o que no alcanzaron a participar del primer periodo de postulación, tendrán una segunda posibilidad de participar, ya sea el periodo complementario de postulación, se desarrollará el 17 hasta el 24 de noviembre. Los resultados del periodo complementario serán del día 7 de diciembre. Finalmente, el periodo de matrícula en los establecimientos será desde el día 11 al 22 de diciembre. Recuerden que este periodo comprende tanto para alumnos antiguos, es decir, con continuidad en el establecimiento, y para alumnos estudiantes que fueron asignados a través del sistema de admisión escolar. Pero sabemos que el trabajo con el sistema de admisión escolar es mucho más extenso y comprende constantes gestiones con ustedes, los establecimientos. Los principales etapas de este proceso son el reporte de cupos de información en SIGE, la gestión de alertas del reporte de cupos, la campaña de difusión sobre el sistema de admisión escolar, en donde daremos a conocer la información fundamental sobre las postulaciones y sobre los trámites que pueden realizar. Y finalmente, la postulación y gestión con los estudiantes que deben postular para continuar con su educación regular. Este martes 2 de mayo comenzó el reporte de cupos e información en SIGE, proceso fundamental y prioritario donde ustedes, los encargados y representantes de los establecimientos, deberán completar diversa información sobre los establecimientos y los cupos para el próximo año. Durante este periodo, que finaliza el 9 de junio, ustedes deberán completar toda la información que alimenta la vitrina del establecimiento y nos deberán suministrar la información clave para realizar las postulaciones. Por ejemplo, los niveles que impartirá el establecimiento del próximo año, la jornada de cada uno de ellos, la cantidad de grupos cursos y la cantidad de cupos que tendrá para el próximo año. También deberán informando sobre la infraestructura con que cuenta el establecimiento, sus programas de apoyo al aprendizaje y todas las actividades extra programáticas que ofrecerá la institución. Recuerden también documentos como el reglamento interno y el proyecto educativo institucional deben ser cargados en SIGE. No olvidar que también se debe informar si el establecimiento cuenta con la ley de subvención escolar preferencial o con programas de integración escolar. Un apartado muy relevante y que a veces pasa desapercibido es el de las fotos del establecimiento. Es fundamental mostrar la institución a los apoderados para que ellos puedan apreciar los recursos con que cuenta e intentar transmitir cómo es la comunidad educativa del establecimiento. Recuerden que también deben realizar la selección del mecanismo aleatorio a utilizar, ya sea alfa o beta. Al finalizar el reporte de cupos e información, cada establecimiento recibirá un comprobante con la información reportada en SIGE. Este documento tiene gran importancia, ya que servirá de forma consultiva para revisar lo que el establecimiento declaró ante el Ministerio de Educación. La pestaña de preinscripción y estimación de repitencia estará abierta tras el cierre del proceso de reporte de cupos e información en SIGE. Más es importante señalar que este es el único apartado que se podrá editar hasta el 15 de septiembre. En relación con la difusión del sistema de admisión escolar, para este año elaboraremos diferentes insumos informativos que esperamos nos ayuden para entender mucho mejor cómo realizar una correcta postulación y la funcionalidad del sistema. Para lograr este objetivo, enviaremos un kit digital con gráficas, imágenes y videos de las diferentes etapas del proceso. Comenzaremos con la difusión durante el mes de julio sobre las postulaciones del periodo principal, los alumnos que deben postular y los trámites que pueden desarrollar. Quiero reafirmar que toda comunicación formal o cada contenido compartido será enviado a través del correo electrónico institucional, por lo que es muy importante mantener actualizados los canales de contacto. Quiero agradecer su atención y compromiso con esta importante política pública. Sabemos el gran trabajo que realiza cada uno de ustedes y por eso quisimos generar este tipo de instancias. Buscamos transformarnos en un aporte más para llevar adelante la admisión escolar. Los esperamos en la siguiente edición, donde veremos cómo hacer un correcto reporte de cupos y en qué fijarnos al momento de subir información a la plataforma CIGE. Que tengan una buena jornada. Hasta pronto. ¡Gracias!